El Estadio Saint-Jacques Park Todo listo señores, va a comenzar esta enorme partida Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición Quedó por delante del último hombre, es fuera de juego Tremendo como se le tiró Va con todo, atramar abajo, no hay falta Lintramal, es infracción Arriesgó de más con esa entrada, está bien amonestado Busca un compañero, bien interceptado Estaba muy atento para cortar Es un pase que rompe la defensa Saca el balón y aleja el peligro Decide abrirla por la derecha La recibe abierta Atención con el disparo, ahí va Ese fue un buen intento por abajo Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas Mostraron un comienzo interesante Tendrían que haber sacado provecho Pica el balón, que bien lo vio Ahí está, la pelota se metió nomás en el arco Hago memoria Y la verdad, que no la pudo haber colocado mejor Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol La colocación fue perfecta Así es como se define ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con el marcador 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir Pase largo, buscándolos de arriba Tiro libre, le dice el árbitro Tarjeta amarilla, señores Fuerte a destiempo Ahí va, abre el juego hacia la derecha Ahí saque el lateral Gran pase Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Pelotazo largo a dividir Linda pelota la recibe Esta puede ser Esta jugada fue brillante Con gran disparo Qué peligrosos pueden resultar estos pases Largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Abraza que demanda Pelotazo largo del arquero Gran pase a través de la defensa Saca el pelotazo largo Intenta un pase al vacío Dentro al arco Qué mala suerte Tuvieron cerquita de meterla El arquero la manda lejos Qué magnífico Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Tremendo avance Corre y sigue Ahí va Marca el pase Pelotazo largo del arquero Tira un pase largo al vacío Tira un pase largo al vacío Muy atento el árbitro Falta tiro libre Amarilla y expulsión Es la segunda Se le está bajando la mano Los jugadores protestan Pero para el árbitro La decisión está tomada El arquero la manda lejos Se acabó señores Final de la primera mitad Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela Principalmente A los delanteros Pero también hay que felicitar A los mediocampistas Y a los defensores Todo el equipo ha estado muy bien Los jugadores tienen que seguir Muy concentrados En este segundo tiempo La diferencia solo es de un gol Falta Tiro libre Nada que discutir Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende Que no era para tarjeta Impresionante disparo Que golazo acabamos de ver Amigas Ahora todo vuelve a empezar Espero que esto realmente Abra el partido ¡Gracias! 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 Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Felicitaciones por el empate muchachos Ahora, ¿van a ir por otro gol? ¿O van a dedicarse a defender este empate? Abre muy bien la defensa con este pase La juega bien hacia adelante Labra el sector izquierdo, buen pase A lo largo por arriba Bien puesto ese balón Ese fue un muy buen disparo Qué bien aprovecharon el espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena que no haya estado fino a la hora de definir La juega profunda Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición Quiso irse solito pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como se esperaba Está como a la espera Y no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente Se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca pero toman recaudos Se cuidan las espaldas La juega hacia adelante Esto es saque de banda A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Busca el delantero A ver si lo encuentra Es un pase que rompe la defensa Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Pelotazo largo del arquero Abre la defensa con un pase entre líneas Franco Zucculini Vuelve a ganarla Uy, 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 sí pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Balón largo hacia adelante Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival ¡Hay peligro! No puede ser ¡Ah, no! ¡Cómo lo desperdiciaron! Debió abrir el marcador ¡Qué partido tan tenso! ¡Qué partido tan tenso! Queda poco señores Encontrarán en esta El gol de la victoria Se viene con posibilidades ¡Cambarde fuerte! ¡Cambarde fuerte! ¡Cambarde fuerte fuerte! Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Cambio de frente directo a un compañero Se la saca de encima Tiro libre le dice el árbitro Ya no queda mucho tiempo Es un pase que rompe la defensa Que buen quite de pelota Pelotazo largo Porque no tocan por abajo digo yo Abre muy bien la defensa con este pase Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Ha sido empate este encuentro Igual no veo por qué los técnicos Tengan que irse descontentos con sus equipos Fue un buen partido finalmente No pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival Por falencias propias Y también por el mérito ajeno Un empate que deja justo a poco Y también por el mérito ajeno Un empate que deja justo a poco No voy a ponerlo 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 Gracias por ver el video.